Hola, buenas noches. Yo soy Lina Dugán, la directora de Insólito, el festival de cine que ven acá. Festival de cine fantástico, donde pueden encontrar películas de género y de subgéneros como el terror, la ciencia ficción, la animación fantástica, la comedia absurda, los documentales falsos, los documentales sobre cine, de género. Así que están muy invitados porque además hay una programación hermosa en dos salas, donde pueden encontrar cine nacional e internacional. En esta sala que es la Biblioteca Nacional, toda la entrada es gratuita, pase libre, acá van a encontrar conversatorios, muestras para niños, como hizo Liquito, que es una muestra especializada en infancias y también pueden encontrar por las tardes competencia peruana. Van a venir los directores a conversar sobre las películas, vamos a tener directores de varios lugares del Perú y también de acá de Lima con sus equipos técnicos y las personas creativas que han estado con ellos en este proceso. También tenemos la Panorama Peruano, que es una muestra que ya está institucionalizada en Insólito. Ahí mostramos películas de los últimos 10, 20 años que han sido premiadas en otros festivales del mundo. Tenemos una muestra increíble que se llama Melies van Latam, de las dos federaciones de cine fantástico de Europa y Latinoamérica. Entonces vamos a mostrar los cortometrajes europeos más premiados en este momento, en la actualidad. Y bueno, también tenemos una competencia interesante en Cinemar, que es la competencia de largometrajes. Es una curaduría hermosa de seis películas, latinoamericanas, europeas, gringas. Y estas películas también han estado premiadas en festivales como Anessy, Cidies, bueno, en festivales como Rojo Sangre. Y también han estado a veces otros directores acá en Insólito de esta competencia. Así que está muy, 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 muy buena. No se la pierdan. Y tenemos un estreno especial, que me gustaría así cerrar con este estreno, que es Oz, del director Alexandre O'Pilip. El director analiza en esta ocasión, porque es un documentalista de cine fantástico, el trabajo del mago de Oz. Es una película muy hermosa que nos gustó. Y la relaciona con el trabajo de David Lynch, que es un director que también nos encanta. Y su línea es más surrealista. Salen entrevistados directores como John Waters, que también somos amantes de John Waters y Karim Kusama. Así que esa película también es recomendada y no se la pierdan. Es del 15 al 19 de noviembre. Todo el día en estas dos sedes, en Cinemar, que es precio de estudiante, los conversatorios. Son gratuitos, son dos conversatorios. Uno que es presencial, acá en la biblioteca, ese es en el único, que es en la sala de usos múltiples. Porque el resto de toda la programación es ahí en el Mario Vargas Llosa, en el auditorio. Entonces, este conversatorio va a ser sobre fotografía cinematográfica. Viene a ser una directora de Costa Rica, que se llama Stephanie Céspedes. Ya hemos tenido trabajos de ella anteriormente en El Insólito, que es también directora general. De hecho, vamos a pasar también su película, que es El psicópata, crónica de un caso sin resolver, que es de un asesino serial en Costa Rica. Realmente, pues, pasó esto, ¿no? Entonces, ella le mete su dosis de terror al documental. Así que es muy interesante y inspiradora. Y por otro lado, también tenemos un conversatorio sobre cómo se hace una película de terror de bajo presupuesto. Este conversatorio va a ser online. Los dos conversatorios son el día sábado. Y el conversatorio online lo va a dar Isaac Esbam, que es un director mexicano, guionista, que también admiramos mucho, que también han mostrado sus películas acá en El Insólito. Y que va también a pasar una película muy buena el día domingo a las cuatro, que se llama Mal de Ojo, su último film, no se ha estrenado en Perú, fue Taquillerasa en México. Así que está bueno, no se lo pierdan. Por ahí hay otras películas, así como Isla Alien o la que estamos viendo hoy, como otra película maldita, respectivamente, chilena y argentina. Entonces también hay bastante cine latinoamericano inspirador para que ustedes que les gusta el cine o que quieren hacer cine puedan seguirla y ver qué es lo que se está haciendo y cómo podemos también seguir avanzando en esta hermosa comunidad de la fantasía y el terror. ¡Gracias!